Amigos, pues ya bienvenidos a esta segunda entrevista que tenemos el día de hoy. Les quiero presentar a Pablo Aguirre. Él es el director y cofundador de Top E University y vamos a hablar de esta empresa, esta universidad que busca crear la comunidad de negocios más grandes, más grande en Latinoamérica. Y bueno, bienvenidos a quienes nos escuchan en el podcast, en la repetición. Dejen sus comentarios a quienes nos ven a través de IndustryTrend en español, este portal estadounidense. Bienvenidos y a todos los que están acompañándome aquí en vivo. Les mando un fuerte abrazo. Pueden saludar a nuestro invitado Pablo y bueno, en un momento más les hacemos las preguntas. Pablo, te saluda Miguel Payares. Bienvenido a Ideas de Negocios. ¿Cómo estás? Hola Miguel, ¿qué tal estás? Yo aquí estupendamente en la Ciudad de México. Oye, bienvenido. Excelente. Gracias por estar aquí con nosotros. Platícame un poco quién es Top E University, qué es lo que, cuándo la creas, cuándo se funda, cuáles son los objetivos, el modelo de negocio y por qué este objetivo de crear la comunidad de negocios más grande en Latinoamérica. Mira, Miguel, te voy a contar súper rápido. Top E es una universidad, o neo-universidad como me gusta llamarla a mí, que nace en octubre del año pasado con el objetivo de democratizar el acceso a la educación superior en Latinoamérica. Tanto mi socio como yo llevamos varios años en Latinoamérica, hemos tenido la suerte de emprender varios negocios y hemos detectado que existe un potencial increíble en la región, pero que por una u otra razón ese potencial no se está explotando. Nos pusimos a investigar el sector educativo, que era un sector donde habíamos tenido la oportunidad de trabajar ambos. Yo en la India, él aquí en México y en Brasil. Y nos dimos cuenta que la educación era muy cara, que muchas personas no podían renunciar a su trabajo para poder acceder a una maestría. Y luego nos dimos cuenta, en tercer lugar, que la educación que se está ofreciendo en Latinoamérica está basada en conocimientos en vez de en competencias. Entonces formamos Top E University, donde ofrecemos maestrías y los estudiantes pueden aprender de los directivos y emprendedores más exitosos de toda la región de Latinoamérica con sesiones de 20 minutos al día durante 12 meses. Es básicamente como si viera Netflix. ¿Cómo funcionan las clases? Digamos que cada clase, cada día, los estudiantes tienen la oportunidad de ver una masterclass donde uno de nuestros profesores entrevista a un directivo emprendedor de éxito y se enfocan en dos o tres conceptos clave de alto valor. Al final nosotros somos muy de la regla de, digamos, de pareto. Consideramos que el 10% de lo que se estudiaba antiguamente era lo que ofrecía el 90% del valor. Entonces por eso decidimos concentrarnos en esos conceptos que son los que al final te ofrecen mayor valor agregado. Entonces hemos lanzado nuestras primeras maestrías hace tres meses en toda Latinoamérica. Tenemos ya más de 400 estudiantes en más de seis países y la verdad que estamos encantados con todos los estudiantes que están viendo en este modelo educativo algo totalmente disruptivo e innovador. Qué interesante Pablo porque creo que, como tú dices, hay un potencial en la región y están ofreciendo ustedes pues algo importante maestrías. Yo te preguntaría ahora cuál es el aval, cuáles son los reconocimientos que dan, en dónde son reconocidas estas maestrías, estos estudios, cuál es la oferta educativa. Me hablabas, apunté aquí maestrías, pero no sé si también hay diplomados u otros cursos. Cuál sería como la oferta en general y también los costos sería la tercera. Cuánto cuesta acceder a ellos y cuál es el el periodo de tiempo normal en promedio que se cursa este tipo de estudios. Pues efectivamente actualmente ofrecemos diplomados, pero nos estamos concentrando sobre todo en la oferta de maestrías. Tenemos una maestría muy fuerte de negocios y una maestría en marketing. Los programas tienen una duración los másters de 12 meses y los diplomados de 1 a 3 meses. Los costos van desde los 100 dólares respecto a los diplomados y las maestrías son 1.000 dólares. Es un precio, la verdad, súper accesible teniendo en cuenta que una maestría, una escuela de prestigio en Estados Unidos, Europa, Inglaterra, pues asciende a 200.000 dólares y nosotros lo estamos ofreciendo a un precio muy, muy inferior. ¿Cómo es posible? Básicamente hemos dado la vuelta a la tortilla. Lo que hacen las escuelas tradicionales es ofrecer una maestría de 100.000, 200.000 dólares a 500.000 personas. Nosotros lo que hacemos es ofrecer una maestría de 1.000 dólares a unas 50.000, 100.000 personas. Entonces al final los números son los mismos. La educación es de la misma calidad. Lo único que hemos hecho es aprovecharnos de la tecnología y de los recursos y de una nueva metodología para poder llegar a más gente. Respecto a la validez, esa fue una pregunta tricky porque nosotros cuando empezamos este proyecto nos pusimos a hablar con la SEPE, nos pusimos a hablar con los diferentes organismos regulatorios de la educación y decidimos separarnos totalmente de ellos porque eran muy lentos. Si queremos ofrecer una enseñanza competitiva actualizada no podíamos estar sujetos a las normas públicas. Entonces, ¿por quién estamos respaldados? Estamos respaldados por la institución Topic University y por toda la comunidad empresarial. Al final todos los líderes, todas las empresas, todas las startups están ofreciendo su conocimiento y quieren trabajar con nosotros porque quieren educar a los nuevos estudiantes, quieren educar a los jóvenes de una manera totalmente diferente. Ellos no quieren personas que tengan 20 en 50 títulos, no. Ellos quieren personas que sepan trabajar, que sepan operar las nuevas herramientas. Quieren una educación basada en competencias. Entonces, todos ellos están colaborando con nosotros para ofrecer conocimiento actualizado y realmente útil. Entonces, toda la comunidad es lo que nos están respaldando y cada vez son más speakers y más empresas. Ya tenemos alrededor de 120 speakers, directivos y empresarios en toda la región de Latinoamérica que se han decidido unir a nuestro programa. Fíjate que te entiendo muy bien, mi estimado Pablo, porque coincido con que la situación actual a nivel global y en Latinoamérica también está cambiando. Y entiendo mucho este punto de que ustedes se tratan de desligar esto porque a veces son más las trabas, son más el impacto negativo que puede causar una estrategia tradicional de enseñanza y creo que hay que innovar. Te entiendo este punto y ahora yo te quisiera preguntar. De hecho, incluso recuerdo el ejemplo de Google, esta compañía de tecnología que justamente ya no te está pidiendo títulos, como tú dices, más bien pide competencias. Entonces, creo que capto mucho esto que me dices. ¿Qué materias o qué áreas de especialidad tienes en las maestrías? Y bueno, me decías que tienen un periodo de 12 meses, pero alguien lo puede acelerar, no se puede acelerar. Y otra pregunta también, ¿dónde me meto para obtener más información de ustedes? ¿Dónde puedo conseguir? ¿En qué canales? ¿En qué redes? Miguel, pues pueden entrar, cualquier persona que esté interesada, en topicuniversity.com. También los pueden seguir en redes sociales, tanto en Facebook, LinkedIn como Instagram. El periodo, como te comentaba anteriormente, de las maestrías es de 12 meses. ¿Por qué? Porque son 20 minutos al día. Todas las clases tienen un orden que hemos prefijado por una razón, que es que tienes que ir adquiriendo unos conocimientos básicos para ir pasando a los siguientes niveles. Pero sí es verdad que hay muchas personas que deciden no tomar las clases todos los días y las hacen el fin de semana. Entonces, el periodo de la maestría podría durar hasta 15 meses si no estás sacando todas las clases día a día. Luego hay otra cosa que no te comenté que para mí es súper importante y es lo que nos está diferenciando de otras escuelas educativas online. Nosotros creemos mucho en el componente humano. El factor humano es fundamental. Entonces, desde el primer momento, en topicuniversity impulsamos ese networking. Queremos que nuestros alumnos participen en todos los eventos que tenemos, tanto físicos como online, ahora con el COVID. Tenemos diferentes actividades, tenemos casos prácticos y les incentivamos, les impulsamos a que colaboren, a que se conozcan. Porque al final, lo más importante de una maestría es la comunidad. Son las personas que conoces cursando ese tipo de maestrías. Y muchas empresas online están intentando automatizar todo y se están olvidando de este componente humano que es tan importante. Porque al final, somos humanos. Y esa parte siempre, siempre tiene que estar ahí en la educación. Totalmente de acuerdo. Oye, te mandan saludos, Salma Flores, Marta Claudia Flores, dice saludos Pablo, Josefina, María de los Ángeles, Edgar Carvajal, Denomina, Salgado Mar, dice felicidades para todo el equipo de, para todo el equipo. Bueno, y déjenme ver quién más, Jorge Macías pregunta, ¿Quiénes trabajan con Top, Top y University? Yo también te quisiera preguntar, justamente ahí abundar en los profesores, en las empresas también, porque veo en el video que algunos directivos de empresas están presentes. Eso por una parte. Número dos, ustedes ya han recibido inversión capital de algunos fondos o de otros como empresa. Y también preguntarte un poco sobre los alumnos. Estos 400 que ya tienen, ¿cuántos serían la meta para este año? ¿Y de qué países están presentes? Vale, pues vayamos por orden. Sí, efectivamente, hemos levantado una ronda de inversión bastante importante, la hemos cerrado hace apenas tres semanas, que asciende a un total de un millón de dólares. Han confiado en nosotros personas como Justin Mateen, que es el cofundador de Tinder, esta startup que es para encontrar el amor, digamos. Tenemos fondos de inversión como K50, 500 Startups, Arc Fund, todos ellos han visto un potencial increíble en nuestra plataforma, en nuestra universidad, y se han decidido unir al equipo. Y respecto a lo que me preguntabas de los profesores y speakers, tenemos actualmente ocho profesores y luego tenemos speakers, que son los que colaboran en las clases, como te comentaba anteriormente, más de 120. Empresas como Nike, Walmart, Rappi, Green, Mercado Libre, Kavac. Tenemos la verdad que una barbaridad de empresas. Casi todas las startups están queriendo colaborar con nosotros y las empresas tradicionales, poco a poco, pero nos está costando un poquito más enseñarles o demostrarles cuáles son las virtudes, cuáles son las ventajas de este nuevo modelo educativo. Pero cada vez son más las que se están uniendo. Alumnos, mira, actualmente tenemos alumnos, obviamente la mayor parte de nuestros alumnos está en México, porque es donde tenemos a la mayor parte del equipo. Tenemos alumnos en Colombia, en Argentina, tenemos en Perú, tenemos en Chile, tenemos en Ecuador, tenemos dos personas en Venezuela, y luego tenemos cuatro personas en Centroamérica, en El Salvador y en Nicaragua. Excelente. Sí, me acuerdo, porque son menos. Excelente. Perdón a la audiencia que se me fue la última pregunta en el mute, pero pregunté simplemente de alumnos que ya no lo explicó. Pues, mi estimado Pablo Aguirre, muchísimas gracias. Dice, José Aguilar, que con respecto a la maestría, es una investigación, él entiende, para aportar algo nuevo, conocimiento. ¿Suena como más bien un máster o es lo mismo una maestría? Pregunta. Sí, una maestría, un máster. Es lo mismo, un curso de 12 meses, tenemos siete bloques, donde tocamos operaciones, marketing, estrategia, tocamos toda la parte de recursos humanos, de finanzas y contabilidad, de innovación y emprendimiento. Al final, el objetivo de las personas que estudian este MBA es tener una visión genérica de cómo funciona una empresa por dentro. Excelente. Pues, Pablo Aguirre Gómez Corta, director y cofundador de Top E University. Un gusto, excelente que haya este tipo de iniciativas desde aquí, desde la Ciudad de México. ¿Tú en dónde estás establecido, Pablo? Pues, yo me estoy moviendo bastante por Latinoamérica, pero tengo sede aquí en México, en Ciudad de México. Excelente. La verdad que ha sido un placer también participar. También me gustaría terminar con una, siempre me encantan las citas, y hay una que es un poco peculiar, que es de, bueno, un expresidente de Estados Unidos, de Theodore Roosevelt, que decía que un hombre que nunca ha ido a la escuela puede robar un vagón de carga, pero si este mismo hombre tuviera una educación universitaria, un máster, podría robar el entrenamiento entero. Entonces, es una frase que no tiene mucho sentido, pero que se puede aplicar en todas las disciplinas de la vida. Si realmente te preparas, si realmente adquieres esas competencias, no hay límites, puedes hacer lo que te propongas. Pablo, muy interesante esta entrevista. Te agradezco por darnos de tu tiempo, contar de este emprendimiento. Creo que ya los mismos estudiantes que tienes inscritos avalan, las empresas están avalando este modelo de negocio. Me parece interesante, me parece que estás aprovechando un potencial que es muy, muy importante aquí en Latinoamérica. Y bueno, creo que incluso también en Europa, en otras zonas, pero aquí hay un potencial, sobre todo porque las personas están invirtiendo en eso. Te mando un fuerte abrazo, que tengas buen fin de semana y hasta pronto, Pablo. Igualmente, Miguel. Un abrazo muy fuerte. Un abrazo.